¿Qué vino ayer? ¿Cómo anda? Acá, llegando... ¿Quiere que le dé una mano? Pues veo que está entreverado. Se me entreveraron los papeles. Ya lo veo, ya lo veo. Se me entreveraron los papeles. Corrime el ventilador un poco que se me vuela todo, se me vuela todo. Bueno, vamos ahí, a ver. No, Andamonte. Ordenando. ¿Cómo está viviendo este carnaval? Yo no entiendo cuándo se me desordena esto. ¿Eh? Porque están todas armadas. Y en un momento están todas en cualquier lado. Ay, no se puede querer, Hermonte. De barbichitos por ahí. Ahora lo tengo. Mire, le voy a decir la verdad, que usted me preguntó algo sobre los carnavales. ¿Cómo lo está viviendo? Lo estoy viviendo con intensidad, se está terminando el sábado a dar los resultados. Pero, claro, con mucho cansancio también, son muchos días acumulados. ¿Cómo estuvo el teatro de verano? Estuvo excelente. Dimos la mejor de las tres funciones, así que bueno, estamos contentos. Se veían las redes, todo el mundo hablaba de la muñeca. Sí, estuvo divino. Y anoche estuvimos en Maldonado. Por ejemplo, un saludo a toda la gente de Maldonado. Fuimos a Piriápolis, fuimos a Pan de Azúcar, fuimos a San Carlos. Estuvimos en el campus de Maldonado. Y bueno, llegamos hace un ratito. Acá está el cíndor. Sobreviviendo. Acá está el cíndor, sí, señor. O sea que nos preparamos para cualquier cosa, ¿no? Como siempre, como todas las mañanas. Eso no cambia. Eso no va a cambiar. Claro. Ahora no me ponés un poquito de ventilador que me estoy irritando. Asistente en ventilación. Bueno, qué lindo. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo lo están viviendo todo? Bien, muy bien. ¿Todo lindo? ¿Han hecho algún tablado? ¿Han ido a ver algo? Eh, vos fuiste, ¿no? ¿Dieguito estuvo? Sí. ¿Diego? Sí. ¿Diego? El otro día. ¿Qué fuiste? Ah, ¿fuiste a ver a los amigos? Fui a ver a Germán, claro. Bien. Fui a ver a Germán. Te vi la foto, vi la foto. Ahí está. ¿Y Nadia? Nadia. Ah, Nadia te fue a ver a vos. Te fue a ver la gran muñeca ahora en la tercera. Es verdad. Así que vamos arriba. ¿Todos prontos? ¡Largamos con la información, señores! Ahí vamos. La selección uruguaya. Paso a paso. Ignacio Alonso conformará el Ejecutivo y en marzo se meterá de lleno a definir el técnico de la selección. Ah, muy bien. Tiene que ser alguien, por supuesto, que esté libre, ¿no? O alguien que esté por quedar libre. Hay algunas versiones que al Tornado Alonso lo están buscando de México, no de la selección, que ya tiene entrenador, pero algún equipo mexicano. ¿Para torero o algo? No, no, no. O sea que ya está decidido que Alonso no va a estar. No, no está decidido. Por eso dice. No está decidido. Te meterá lleno a definir el DT de la selección. Y alguien que quede libre. ¿Puede ser alguien libre o que va a quedar libre próximamente? No sé, Selisky. No, ojalá que no, ojalá que no. Que sigan todos laburando. Vamos a Río. Señoras y señores, leal, leal va a declarar en Fiscalía. Nuevo capítulo. El martes, ¿no? Declarar en Fiscalía. No se sabe si se va a presentar. Su abogado defensor dijo que hasta que la fiscal no le explique por qué está como indagado, no sabe si se va a presentar. Claro, porque si no sabe, por lo menos explíquele, mire, usted está indagado por esto. El martes al mediodía declara en Fiscalía, entró como testigo y salió como indagado y ahora entra como indagado. Dijo que iba a decir todo la verdad, ¿te acuerdas? Sí. En el coche salió corriendo por la puerta de atrás, escondido y salió corriendo. Claro, fue como testigo, en determinado momento la fiscal le dijo pare, 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 mejor busque un abogado y va a volver como indagado. Pero, ¿qué favor le hizo al gobierno este Leal, yendo a hablar con el padre Estesiano, el Chuy? ¿Sabés cómo hizo el gobierno? Y dice, ay, qué alivio, apareció este. ¿No viste que todos los días las noticias de Estesiano eran con el gobierno? Bueno, ahora está Leal, los compañeros lo quieren, pero agarrar así del cogote. Yo la nota, la entrevista que le hicieron hacer en primera mañana al presidente del Frente Amplio, muy buena. ¿Ah, sí? La recomiendo, sí. Bueno, Pereira dice que Leal tiene toda su confianza y que cualquier ciudadano puede conversar con cualquier político. Eso es verdad. Ahora los resultados no son muy buenos. Clarísima salió la charla. Por eso, un bocho este Leal irá ahí, un bocho lo que hizo. Ahora se trajo todo para él, escúchame. Hasta Mujica, abrón, ¿no viste lo que dijo? Este es un zangolotudo de siete suelas. Se va el Chuy a hablar con el padre del Fibra en vez de aprovechar el viaje para traer bagallo. Unas buenas sábanas teca, unas buenas cro, de esas que tienen macaquitos, que están regaladas. Bueno, no sé, yo me parece que él la embarró el hombre, pero yo no sé nada, política, absolutamente. Siempre están de acuerdo, siempre están de acuerdo, como el gato con el perro, como la calma y el viento. Bueno, siempre están de acuerdo, sobre el gato a toda hora, el gato no se nota, cuando los ríos otros lloran. Bien, Coco, un programa común para el 2024 divide la coalición. Manini no quiere saber de nada. De nada. Vamos a hacer un programa común, dijo Manini, no, de ninguna manera. A ver, recordemos, el programa común que hay ahora se hizo después de la selección. Cada uno tenía su programa y después, cuando se ganó y se hizo la coalición, hizo un programa común. Lo que plantean algunos integrantes de la coalición es hacer un programa ya de antemano, o sea, salir a la campaña con un programa común, lo que dice Manini no tiene ningún sentido. Yo tengo mis... Tabildo tiene sus ideas y sus propuestas propias y no te las llevo. Exactamente. Ningún programa común, porque común empieza igual que comunista. Por eso no me gusta, porque viene desde el astoribergarismo, el marxismo-leninismo. Se terminó la coalición. Hace cuánto que no la escuchábamos la frase. Ay, qué lindo. ¿Quieren saber alguno? Esto es un aporte a la sociedad, como siempre hacemos, no solo la pavada, sino también poder contribuir a la vida de cada uno de ustedes, a la vida afectiva, a la vida sexual, a la vida económica. Por eso aportamos siempre desde el programa de columnas. Lo que hemos aprendido acá. Lo que hemos aprendido con un montón de gente que viene también. Es muy importante. Así que vamos a enseñarles frases para elevar el voltaje sexual. Caramba. Frases, atención. Frases, según la educadora sexual. ¿Pueden elegir hasta ahora? ¿Eh? No, ninguna de ellas. ¿Pero las va a decir o qué? Sí. ¿Sí? No, pero elegidas que más o menos se pueden. Muy bien, muy bien, Montes. Porque yo sé que hay niños mirando el programa. Según la educadora sexual española Sofía Martínez, saber qué decir en la cama, lo que a veces se describe como hablar sucio, ¿verdad? Sí, claro. Puede hacer más candente el encuentro sexual. Ay, chatita. Además de ser una práctica muy divertida. ¿Entendés? Ferra. Y... Y para quien no sabe cómo empezar, te recomienda algunas frases. Cachonda. Vagabunda. ¿Eh? Vagabunda. Viste que dice en la película brasileña, las... ¿Eh? Vagabunda. Sí, sí. También decir las vocales también ayuda a veces. ¿Sí? Sí. No sabía. Bueno, vamos a repasar algunas de las frases. Esto termine, esto termine. Por ejemplo, ella te dice, quiero tener el control. Decís, toma el control. ¿O no me cambia el partido? Sí. Quedate. Bueno, por ejemplo, le decís, por ejemplo, me encanta lo grande, mojada, suave, de algo de... No sé, por ejemplo, de tu toalla. Puede ser. Sí. Claro. Claro. Otra vez, quiero hacer que te vengas. Pau, ¿sabes que estoy esperando el 151? Claro, de ahí está solo. Ay, Taty. ¿Ustedes tienen alguna frase para estos momentos? Que digan, que digan, yo qué sé, términos, que le digan a su cónyuge. Licuadora. ¿Eh? Licuadora. Yo qué sé, no sé, por tirar algo. Licuadora, licuadora. Sí. Bueno, capaz que funciona, que acá pareja tiene su cuello. Te vas dando vueltas, es un combo, ¿entendés? Yo tengo siempre, digo, la misma, ¿no? Lo que me funciona, que es... ¿Qué dices? La mía es factura de UTI. ¿Factura? Factura de UTI. Ay, se agarra la cabeza. Ay, la calentura que nos agarra. Bueno, la especialista sugiere también algunas cosas para evitar decir. Ah, gracias. Porque hay mucha gente que la embarra, ¿viste? Que empieza, eh, que no sé qué, te gusta, no te gusta, de qué pará, jame, que eso es un caramelo. Hablar con excesivo romanticismo. En paragocear, digamos. Claro, no empieces con, ay, te amo, mi pinpollo, ay. Ay. ¿Qué? Te va todo al cará. Ay, me quiero casar contigo. Quiero, quiero ir hasta la... Cortá con tanta dulzura. Claro. ¿Querés que decirle cosas sucias? Claro. Porqueta, poca de tormenta, mochila de pichicatero, cosas sucias. Mochila de pichicatero, ¿verdad? Son más sucios que eso nunca. Este, bueno, hablar de una tercera persona, eso no se hace. No, eso también. No, no. ¿Qué haces? Por ejemplo, no, esta posición con Osvaldo no la hacíamos. Ay, no. No, no le vi. No le vi a disco y no podíamos, ¿viste? No, esa no, ¿viste? Guardá eso, ¿eh? Claro. Bueno, puedo ver todas las frases que sigo con las frases, ¿no? Hay frases para antes del encuentro también. Ah, mirá. Por ejemplo, me excito pensando en ti. Funciona. Funciona. ¿Usted manda mensaje a Marta así? Me excita pensar en ti, digo a Marta. ¿Una previa así, mandando mensaje? Sí, estoy exit, te digo. ¿Es en inglés? ¿En inglés? Exit, claro. Estás de salida. ¿Estás de salida aquí? Ah, claro. ¿No es éxito en inglés? No. No es la comina esa, exit. Bueno, puedes hacerlo otra vez, mirá. Puedes hacer lo que quieras conmigo esta noche. Ah. Ay, vamos a ordenarlo. La noche, no sé por qué. No hallo la hora de tenerte entre mis sábanas. Claro. ¿Pero qué me viste cara de almohada? ¿Qué me viste cara de colchado? Te quiero besar por todas partes. Uy, qué difícil. Acá, yo que sé, en La Unión, puede ser mucha española, el colón. Elegí el barrio. Claro. Esta vez, estoy dispuesta a todo. Ah. Ah, lavame el auto, así puede hacer. Ay, qué maldad. Ay, qué maldad. Te estuve imaginando todo el día, rasguñame fuerte. Bueno. Hay que decirles, ¿eh? Pa. Rasguñame, si la toman en serio, te empiezan a dañar todo un gato. Y rasguña la piedra. Claro. Bueno, con esta frase, señoras y señores, espero que hayan tenido una buena enseñanza. Y que puedan seguir aprendiendo e incorporando estas cosas que hacen a que el matrimonio y la pareja también funcione más, Cholo. Ah. Porque si vos le ponés creatividad. La cantidad de canciones que se han hecho con frases así. Ahora te voy a poner a gozar. A gozar. Claro. Claro. Claro que nace de aire, ¿no? Cholo, si vos te apareces todo el día con el show y con pelotita. Ay, no, amor. La camisa de la musculosa de Cusa. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué dice la canción? Ahora te voy a poner a gozar. Te apareces con las ojotas y las uñas más lagas que Mujica, lógicamente es que ella va a disparar como han hecho todas hasta ahora, Cholo. ¿Qué dices? Me agarro de Cholo porque... Señores y señores, que la vida les sonríe. Claro que sí. Viva el día de hoy. Viva el día de hoy. Vamos arriba. La vida es hoy. La vida es hoy. Ahora te voy a poner a gozar.